Hola, ¿cómo están? Venimos a grabar el Pesca Visión de hoy en la Asociación Argentina de Pesca. Estamos a 5 minutos del obelisco y nos encontramos con este maravilloso muelle de madera que tiene 730 metros. Vení a conocerlo, te podés asociar aquí mismo, los horarios son muy amplios y te aseguro que lo vas a disfrutar. Además, antes de llegar aquí tenés parrillas, juegos para chicos, los sanitarios están siempre espectaculares. Así que Asociación Argentina de Pesca, una buena opción y en pleno corazón de Capital Federal. Y hoy te vamos a mostrar en el programa que estuvimos en una presentación que se hizo en Capital Federal de la próxima temporada de invierno que se viene en la provincia de Entre Ríos. Muchas alternativas para disfrutar varias localidades, así que eso te vamos a comenzar a mostrar hoy porque hay varias propuestas que vos podés utilizar. También Dani Pavoni estuvo pescando en monte, es muy profesional. Se quedó allí tres días, el viernes pescando de costa, el sábado y el domingo embarcaron, estuvieron en un concurso con un desempeño brillante, ya te lo vamos a ir contando. Así que te vamos a dar algunas pautas para que puedas tener éxito en este momento difícil laguna. Y también ya te vamos a mostrar un material que nos envía nuestro gran amigo Jorgito Nutria Viso. Está en su estadía de tres meses en San Blas y esto nos trae. Muy buenos días, nos encontramos en Punta Rubia, haciendo una pesca interesante de pejerrey, pescardón y algún que otro panzón también. Así que ahí vamos, con el señor Fernando Riera, Juancito Bastidas y Héctor. Una preciosura el mar, una maravilla. Una maravilla. Bueno, Juancito con un lindo doblete. Bien Juancito, mostrame el otro ahí. Ahí va, mirá. Qué jugador. Vamos Punta Rubia. ¿Qué tal amigos? Acá estamos en la zona de Punta Rubia. Vinimos a probar un día de buenas condiciones climáticas, por suerte, y la pesca respondió. Ya es temprano, llegamos hace una hora aproximadamente y enseguida tuvimos respuesta. Muy bien, mi querido amigo. La Nutria acompañando como siempre. Firme, firme. Vamos, vamos en esa. Vamos, vamos, vamos. Vamos por más. No, mirá qué lindo pesquerrey. Ah, está medio del cachete. Cachete con cachete, pechito con pechito. Muy bien, Riel. Va a comer. Va a comer, va a comer. Muy bien. Se ensartó. Sí, en serio. Bueno Fer, la verdad una jornada futífera dentro de todo, con mucho buscarlo en un lado, buscarlo en otro, pero unos peces hermosos, ¿no? La verdad que arrancó muy bien, después se fue quedando con la creciente y con la máxima y en principio la bajante y la repuntó de vuelta. Igual cambiamos el lugar, nos buscamos a distintas distancias, cambiamos carnada, buscamos ceba, algunos pescados picaros en el canaleta, otros arriba del banco. Pero no, se redondeó en una jornada muy linda. Sí, una calidad de pescado realmente alucinante. La verdad que muy buen tamaño y algunas burriquetas muy lindas también. Bien, bien, y la pesca internal, lo que es en la bahía, la verdad que está reputando. Estamos teniendo un poco de buen clima y eso se ve de la mano de la pesca. Se va armando, se va armando. Bueno, vamos por más, en el curso. Listo, ahí va. Soy Carlos del Carmen, somos los dueños de las cabañas Rincón del Viento y innovamos en el complejo Puertas Adentro, que es el restaurante este que estamos viendo. Lo especificamos mucho en marisco, en pescado y lo estamos haciendo con un turismo astronómico. Muy agradecido con todos los emprendedores que estuvieron. Lo veo muy positivo esto de la Semana del Turismo. El viernes 12 de julio vamos a salir de este sector del Río de la Plata. Vamos a navegar una hora y media, según como estén las condiciones del río. Y vamos a llegar a la República del Uruguay, precisamente a Carmelo, porque el día sábado 13, te reitero, hay un gran concurso de pesca de pejerrey. Como todos los años, la gente del Club de Pesca lo está organizando. Así que Pesca Visión, como siempre, va a estar presente. Y en este momento creo que hay más de 25 lanchas de argentinos que van a participar de este gran concurso. Y estuvimos hace unos 15 días en un aniversario de la asociación FEMEPIL en el Club de Pescadores y estuvimos conversando con un gran directivo, en este caso de CAPIL, como nuestro amigo Víctor Bonifato. Seguimos en esta muy linda reunión de la gente de FEMEPIL y estamos con un amigo de muchos años, dirigente de la pesca deportiva, Víctor Bonifato. Che, bienvenido aquí a Capital Federal, aunque siempre venís. Sí, yo creo que soy medio adoptivo de los clubes de pesca porque tenemos amigos en todos los clubes de pesca. Estuviste en Europa acompañando a un plantel que siempre nos hace quedar bien. ¿Por qué no le explicás a los amigos? Sí, desde que estamos en la CAPIL dimos mucho hincapié en lo que hace al long casting. Creemos que el long casting es parte de la pesca deportiva porque Confederación Argentina de Pesca y Lanzamiento, y lanzamiento, el lanzamiento entra en long casting. Nosotros desde que estamos hace dos años en la CAPIL apoyamos muchísimo el long casting. Tal y así que hace dos años fuimos al Mundial de Paraguay, que salimos campeón. Y este año que estuvimos ahora, hace dos meses, en Vitermo, que está a 80 kilómetros de Roma, fuimos con la selección argentina de long casting, unos monstruos. Y ustedes lo tienen acá porque casi todos son de provincia, Buenos Aires y Córdoba. Y otra vez en la tierra de los napolitanos, de los italianos. Argentina salió campeón mundial y tengo el placer de haber dirigido a esa selección. Pero no solo eso, fuimos confirmados como sede del Mundial de long casting en abril del año que viene, la Argentina. O sea que vamos a recibir al long casting del mundo. Francia, Italia, Bélgica, Túnez, Sudáfrica, Francia, España. Vamos a recibir a los monstruos mundiales acá en la Argentina. Y todos nosotros, vos, yo, los pescadores que están acá, vamos a ser sus anfitriones. Bueno, con Víctor tendríamos que hacer muchísimos programas porque tiene varias facetas. Pescado deportivo, dirigente, además has escrito un libro. Sí, es el, creo que es el más vendido porque ya estamos en su cuarta edición. Se llama Pescando por el litoral argentino. En el que yo hice ese libro durante 20 años. Las fotos de toda la especie del río Paraná. Y escribí su circunstancia, donde lo encontrá y todo. Como te decía, hay muchísimo para hablar con Víctor. Pero me decía recién que hasta a mí me sorprendió. ¿Cuántas especies de variadas registradas, por ejemplo, allí en la zona de emisiones? Hay más de 120 especies. Pero nosotros los torneos de pesca variada embarcada, en la planilla hay 36 especies. Y todas sacables. En cuatro horas de pesca es muy probable que vos puedas sacar, para ganar, entre 18 y 20 especies. Y los reglamentos dicen tres de cada especie. Así que 18 o 20 especies de los que sacan tres hay. Nuestro río Paraná es muy rico. Estamos muy contentos. Y además con la pesca deportiva competitiva, que la Capil está, creo, en este momento, tomando su rol que corresponde, como tenía que ser siempre. Y bueno, le metemos pata para adelante. Bárbaro. Vamos a ir encontrando un montón de veces. Sin duda. En agosto está el Nacional Federativo. Vamos a tener que ir. En Posada Misiones. Y después, en octubre, vos ya estuviste en nuestras tradicionales 20 horas. Buenísimo. Un concurso fantástico. Bueno, ahí estamos siempre. Así que. Bárbaro. No importa si no pesca nada. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Lo más importante es compartir. Yo no voy a decir. Y no voy a hacer. No voy a mentir. Nosotros decimos, no, no vamos a tomar agua. Vamos a tomar buen vino. Seguro. Seguro que sí. Víctor, gracias. Sí, muy amable como siempre. Un gusto. Dale, dale. Gracias. Te dije que estábamos en la Asociación Argentina de Pesca. Ahora, fíjate, tenés los juegos para los chicos, siempre el césped bien cortado, mesas, parrillas, quincho abierto, quincho cerrado, todo lo necesario para pasarla muy, muy bien. Y seguramente la vas a pasar bien si vas, todo el año es lindo ir a Paso de la Patria, pero precisamente en agosto se realiza un tradicional concurso como es la Fiesta Nacional del Dorado. Pesca Visión este año va a estar concursando y participando del mismo, así que te vamos a ir informando sobre los detalles de este nuevo torneo. Y te decía que estuvimos en Capital Federal en una presentación de la temporada invierno en la provincia de Entre Ríos, así que vamos a la primera nota que realizamos en ese lugar. Pesca Visión llegó a la presentación de la temporada invierno de la provincia de Entre Ríos, así que acompáñame, vamos a ingresar. Mucha gente, mucha gente. A ver, vení Dani, a ver si podemos ingresar. Acá estamos. Me parece que el régimen lo voy a empezar otro día. Ya empezamos mal, ya empezamos mal. No sé qué es esto, vamos a averiguar. Me estoy tentando. Comentame qué es esto. Mirá, recién entramos a la expo y estamos viendo esta exquisitez, aparentemente muy buena pinta. Bueno, esto es la primera edición de la fiesta de la torta negra que se va a realizar en San José de Feliciano, allá en el norte de Entre Ríos. La celebración de esta torta viene ya de algo cultural, muy tradicional de nuestra región. En San José de Feliciano somos una de las pocas localidades que aún siguen haciendo este tipo de tortas. La torta cuadradita y la torta familiar, que tiene la particularidad de que es masa salada con azúcar morena. Es azúcar morena que en el medio, a algunos de los panaderos también le suelen poner un tipo de engrudo para que tenga más saborcito y tenga como este aspecto a que todos nos dicen a crudito y que es como lo que les llama la atención. Este festival se va a hacer, como les comenté, el 13 de julio, es totalmente gratuito. Va a haber también un concurso de la mejor torta negra allá en San José de Feliciano. Así que bueno, estamos apostando a esta nueva actividad, comentando el trabajo de todos nuestros panaderos, de nuestros artesanos y bueno, este trabajo de la economía social que para nosotros es muy importante en estos tiempos. Y bueno, esperamos poder contar con la mayor cantidad de gente, de turistas, de vecinos, de vecinas, que apuesten y que acompañen esta nueva actividad. Interesante propuesta. Algunos de nosotros del equipo seguramente van a estar allí presentes. Gracias por tu tiempo. Con gusto, muchas gracias. Y ya la voy a probar, ya la voy a probar. Por favor. Es fundamental, si no como doy el testimonio. Pero exacto, usted tiene que ir con la verdad, con lo vivido. Por supuesto, por supuesto. Gracias, a vos. Y ya la voy a probar. Se vienen las vacaciones de invierno y uno de los destinos más elegidos seguramente, como todos los años, va a ser Mar del Plata. Si sos pescador, por supuesto, necesitas algo de carnada o cualquier cosa relacionada a la pesca. Pensá en Pesquero Pesca. Te vas hasta la Avenida Jara al 1200. Allí lo tenés a Luisito Solimeno, que te va a dar toda la información y los productos que necesites para hacer una muy buena pesca en ese lugar. Volvemos a hablar sobre pesca de costa. El salado sigue muy bien. Hay gente que pesca, gente que no. Al igual que en la Laguna de Monte. Daniel Pagoni tenía el dato que algo se estaba sacando. Está la pesca muy difícil. Pero él, con el Pela Nogueira, algo pescado. Así que vamos a ver esta muy buena nota. Bueno, amigos de Pesca de Visión, estamos haciendo ingreso a la localidad de Monte. Junto al Pela Nogueira vamos a ver si hacemos una pesquita de costa en el día de hoy. Y en el día de mañana vamos a hacer un relevamiento embarcado junto al amigo Jorge Lisi. Si el tiempo acompaña, el domingo seguramente pesquemos un torneo que organice el Club de Pesca Monte. Pero bueno, dependemos exclusivamente del tiempo. Ya quedaban un poquito de lluvia y un poco de viento. Así que en el día de hoy a la noche seguramente lo van a resolver. Así que la idea es mostrar la pesca de costa. Visitantes de lujo tenemos. Luego de ir a buscar la carnadita, ya estamos en el lugar de pesca. Casi frente a lo que es la zona del pueblo. Sí, en la zona de la casita verde. La zona de la casita verde, pasando la compuerta. Bueno, vamos a empezar con los tiros a ver qué es lo que pasa. Bueno, lo bueno es que notamos que la laguna tiene muchísima agua. Muchísima agua, muchísima comida. Se ve el plantón. Y bueno, algunos bulitos vimos en esta zona. Así que vamos a mostrarle, Dani. El tema del encarne, estamos usando camarón. Se puede encarnar así, tipo de ramillete. Ahí se va a ver, se aprecia bien. Ahí sí. Ahí está. Haciendo tipo de ramillete. Y o también envainado por ahí un camarón con un filecito. Cuando preparemos ahora le vamos a mostrar. Peje, peje, peje. Y a lo bueno. Peje, peje, peje. Hermoso. Gordito. Bueno. Rindió el dato. Primer tiro. Se lo vamos a dedicar a quién? A Jorge Lizzi. A Jorge Lizzi, que nos dio el dato. Que nos dijo, vayan a los jueguitos esos de ahí. Y ahí vinimos. Ahí está. Salió ese enseguida con el pater. Ahora pusimos a flote. Pero bueno, hay que devolverlo ese pelá. Chiquito. Ahí va. Vamos por otro. Vamos por los grandes. Otro de la familia. Bueno, otro chiquitito. Bueno, para divertirlo un rato. Para divertirse. Lo va a devolver pelá. Lo vamos a tirar. Sí, este chiquito hay que devolverlo. Hay que respetar la medida de 25 centímetros. Y más teniendo en cuenta la mortandad que hubo, hay que dejarlos crecer. Lo bueno es que está poblada. La laguna ahí ya saqué 3 o 4 seguidos. Así que bueno, vamos a esperar los de medida. Apareció el de medida. Apareció. Bueno. Como nos dijo Jorjito. Arriba y camarón. Arriba y camarón. Va a haber que laburar un poco. Y de costa encima. Y de costa. Viento en contra. Doblete de dos. Piscadito chiquito que lo vamos a devolver. Pero bueno, estamos de costa en Laguna de Monte. Muy entretenido. Un día espectacular. Así que bueno. Algunos de medida salen. Pero no está fácil. No está fácil. De estos chiquitos hay muchos. Muchos. Para divertir y pasar un rato en familia. Está lindo. Aparte la del auto al lado. Tomando mate. Tomando mate. Así que. Y ahí está. Bien pelá. Bueno. Bueno. Otro pescadito de medida. Ahí va. Bien pelá. Bien. Ya cayendo la tarde. Cayendo la tarde. Cuatro y pico. Casi cinco. Día bárbaro. La pesca entretenida. Fundamental. Mucho pescado. La verdad. No estamos firmando todos los pescaditos. Estamos agarrando. Estamos agarrando mucho pescado fuera de medida. Que rondan de 20 a 23, 24 centímetros. Pero ese pescado se devuelve. Pero ese pescado se devuelve. Se devuelve y hace amén a la pesca también. Hace entretenido. Pero lo lindo es que bueno. Arrancamos pescando de una modalidad a fondo. Lejos. Y terminamos pescando a flote con camarón. Que es con lo que pica. Con lo que pica. A flote con camarón. La mojarra no la quiere. Hoy por lo menos no la quiere. Así que bueno. Vamos a seguir un ratito más. Un ratito más. Dale. Estamos vistiendo la tardecita. La tardecita. Vimos que cayó más gente a la costa. Se puso más fresquito. Mientras tomamos unos mates. Lavaste un dobletito. Un pescadito de medida y otro más chiquito. Así que bueno. El del medio lo vamos a devolver. Ahí en vivo. Ya que está el piquito Dani. Como corresponde. El pescadito fuera de medida. Lo vamos a devolver. Ahí va. ¿Vos trajiste linterna? Parece que nos quedamos. Ahí va cayendo gente al baile. Ahí cayó otro. Jorjito nos iba a esperar a las 8. Me parece que vamos a caer a las 9. Vamos a ir a prender el fuego. Sí. Hoy se pone la 10. En un rato lo vamos a... No es Lizzie, es Messi. Messi hoy. Hoy es Messi. Va a ser asadito. Así que bueno. Ahí va. Ahí va. Pagó la tardecita. La tardecita pagó un montón. Ahí va cayendo el salsito. Vete que cañal. Esto es la muñeca. No, tos del rush. Mirá. Mirá. Mirá como vino. Este... ¿Sabés para quién se lo vamos a dedicar? A Raúl Sánchez. Que me dijeron que lo tienen del piquito también. Del piquito lo tienen. Me dijeron. Me dijeron. Me llegó el comentario. Bueno, pelá. Viste que había que quedarse un rato más. Había que quedarse un ratito más. Aparecieron los grandecitos. La verdad que sí. A la tardecita. Está bárbaro. El día estaba espectacular. Nos parece que le vamos a decir a Lizzie que nos traiga la comida acá. Que nos traiga la comida a domicilio. Pero bueno, más que nada cerrando la nota de lo que fue esta pesca de costa. Tocamos dos o tres lugarcitos. Terminamos pescando lo que es la parte de frente al pueblo. Pero bueno, fundamentalmente la pesca está a flote. Fue lo que más rindió casi en un 90%. Y encarnando exclusivamente con camarón. No miren la línea, pelá, porque vas a tener que terminar de hacer el cierre. Ah, obviamente que te doy un pique. Así que, sí, exclusivamente con camarón que se saca acá mismo la laguna. Hay que traer un medio mundo, una cunita. Voy a mostrar. Vas a mostrar. Ahí está el pique. La blanquita se lleva todo. Ahí está. Ahí ve. Ahí aparecieron las bollitas. Ahí. Ay, mirá que lleva. Bueno, en vivo. En vivo. Para el cierre. Un día todo. Así que, la verdad, bueno, contentos. Hay mucha devolución. Hay mucha devolución. Lo más importante es que la laguna tiene futuro. Con la cantidad de pescado que se ha muerto. Hablábamos con Jorgito Lissi, que nos decía que han sacado 14, 15 camiones de pescado muerto cuando estaba la laguna baja. Así que, bueno, una picardía, una lástima, porque hubiese estado hoy, en este momento, hubiese sido la vedette de las lagunas cercanas a lo que es Capital, lo que es la ciudad de la Plata. Pero, bueno, tiene futuro. Tiene pescadito. Hoy haber logrado casi 10 pescados de medida pescando de costa. Sí, teniendo en cuenta cómo están las otras lagunas, tampoco es desagradable venir. Es campeona del mundo. Tenemos una comodidad donde, como mostramos hoy, los autos al lado nuestro. El asfalto. No tenemos problemas si llega a llover. Tenemos servicios por todos lados. Así que, la verdad, más que cómodo monte para venir a pescar con amigos y para venir a disfrutar el día con la familia. Así que, bueno. Bueno, amigos. Nos vemos mañana en Pesca Embarcado. Pesca Embarcado. Bueno, el fin de semana estamos viajando a la provincia de Corrientes. Vamos a participar y a grabar para todos ustedes lo que va a ser la primera edición del Dorado Esquinense. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana y que tengan todos ustedes una muy buena pesca y una muy buena vida. Chau. Nos vemos. Chau.